Vive los mejores eventos junto a Entel. Entel está presentando En Pauta. Están a punto de pedir matrimonio a alguien, a su novia, tal vez, no saben cómo hacerlo. A ver, aquí viene una idea. Esto ocurrió en la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Una inédita petición de matrimonio. Frente a toda la universidad y sus compañeros, este joven estudiante realizó su petición. Llegó con anillos, con mariachis y hasta pidió a una profesora que fuera su cómplice para pedir la mano de su enamorada allí en cámara, sorprendida. Gracias a Dios, gratamente sorprendida. Ahora todos los alumnos quieren ir a la boda. Incluso convocó a los medios de prensa. Fue muy mediática esta petición. Ahí tiene una idea. Bueno, cada uno con su gusto. Les deseamos lo mejor, ¿no? Porque parece.